Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video más del canal. Miren, estaba viendo en la entrevista con Ernesto López a uno de los analistas, el maestro Dagoberto Gutiérrez, en donde él explica y da su análisis de cómo el pueblo salvadoreño fue tan inteligente de decapitar totalmente a todos los partidos políticos que por mucho tiempo los estuvieron representando y los representaban, pero de mentira, porque en realidad nunca hicieron nada por el pueblo. Pero el pueblo salvadoreño se defendió y demostró de qué lado estaba, que era que estaba decidido hacer un cambio radical, un cambio total. Y ahora el sistema político está, como quien dice, en el aire, pero el sistema político de estos corruptos como los areneros y los del FMLN, dice que estos partidos le han hecho bastante daño al país, le han hecho bastante daño a la población, le han engañado totalmente. Y es lo que explica el maestro Dagoberto. Pero lo voy a dejar ahí con el video, fracción del video, para que ustedes mismos dejen su comentario de qué opinan sobre este análisis. Veamos. A un acontecimiento y a un resultado electoral le antecede también las elecciones internas de los partidos políticos. Siempre, sí. ¿Verdad? De seguro. Eso va a ser también un factor de mucho estudio para saber quiénes van y quiénes se quedan. Exactamente. Especialmente si lo vemos desde el punto de vista de los partidos hegemónicos y también los que predominan hoy en día, ¿no? Claro. Que el oficial. Bueno, políticamente e históricamente hay una situación increíble en el país. El régimen político descansa en los partidos políticos. Y la Constitución dice, el sistema político es pluralista. Es decir, admite diferentes corrientes filosóficas. Y se expresa en los partidos políticos que son, sigue la Constitución, el único instrumento, oye bien, el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Bueno, qué texto, qué texto fino, calculado, de alguien muy inteligente en 1983, que puso este texto fino en el artículo 85. Muy bien. Pero los partidos políticos han sido degollados por la voluntad del pueblo. El pueblo les voló la cabeza a todos de un tajo. ¿Qué significa esto? Que este sistema político esté en el aire. No tiene andamios. No hay nada que lo sostiene. Miren el peso político que esto tiene. Muy bien. Y los partidos políticos están hechos para las elecciones, los votos. Un poquito para la conspiración. Un poquito. Por ahí se escucha, Dagoberto, de que los partidos políticos van a crear un frente amplio. De hecho, hay un grupo de organizaciones que están provocando una marcha para el 15 de enero. Y que eso, de alguna manera, podría ser como una expresión para que los partidos políticos se monten en un proyecto de participación electoral. Claro. Por supuesto. Toda esta coyuntura que se está creando en el país. Objetiva. Coyuntura objetiva. Esto quiere decir, lo objetivo quiere decir lo que es independiente de la voluntad de las personas que se construye dentro de la misma realidad. Es algo que, sin duda, los partidos políticos están en condiciones de usar y de aprovechar. Porque si esto se expresa en malestar, es malestar. Y no hay que olvidar que la gente tiene inteligencia política. Y sobre todo, si los problemas estallan a nivel de los gobiernos locales, en cada municipalidad, en cada municipio, el tema es más delicado. Los partidos, piensa uno, que sabrán aprovechar esto y actuar inteligentemente. Actuar inteligentemente. Por eso, para los dirigentes políticos del gobierno, para las comisiones políticas que ahí funcionan y que están discutiendo permanentemente la coyuntura, este es un reto para resolver eso. Y ellos saben muy bien que siempre la clave consiste en existir amarrado del cinturón de la gente. Así, mira, amarrado del cincho de la gente. Porque el líder es el que hace lo que la gente quiere. Ese es el líder. Ese es el líder. El que tiene un poder que se llama carisma. Carisma. Yo digo esto a sabiendas de que el gobierno lo sabe perfectamente bien. Decoberto, la existencia de los partidos de oposición es una realidad que no se puede negar. Ahí están. ¿Tú crees que tengan, digamos, el poder suficiente para articular una buena propuesta de participación electoral? Hablemos de ARENA, hablemos del FMLN y el resto de partidos. Yo creo que en esos partidos hay gente inteligente. Que está captando lo que la realidad está arrojando. Para ellos, el enemigo se te gobierna. Por lo que está haciendo y por lo que no está haciendo. Y cuando uno está frente al enemigo, ha de conocer sus fortalezas y sus debilidades. Pienso que ellos lo saben. Ellos lo saben. Y estarán trabajando, me parece a mí, en una propuesta electoral inteligente. ¿Qué huela lo menos posible al pasado? ¿De llegar a sustituir en su momento ese resultado de preferencia que tiene la administración actual? Sí. ¿Una propuesta puede llegarla a sustituir? Recuérdate que las encuestas hablan muy bien de la gestión. No lo digo yo. Ahí están las encuestas electorales. Que ponderan muy bien la gestión del actual Ejecutivo, del presidente, la imagen. Por los acontecimientos que han marcado uno de los principales problemas que El Salvador ha tenido. Que ha sido la delincuencia y que ahora ha mermado considerablemente. Yo pienso que los partidos están tomando en cuenta las encuestas. Hay que tomarlo en cuenta porque es la opinión de la gente. Y de eso depende cualquier resultado electoral. ¿Y este movimiento, cómo ves tú estos movimientos? Esta marcha, por ejemplo. Te voy a preguntar así. Es una cosa elemental, elemental, porque todas esas marchas, me parece a mí, que buscan que el malestar previsible se exprese en la calle. Se exprese en la calle. Pero este movimiento lleva nombre y apellido en términos de su existencia. Marcharán por el deterioro de las condiciones de vida que tiene la población, la violación sistemática de los derechos humanos, la instauración de un régimen. Y el Frente Amplio, así lo llaman ellos. Dicen que derrote el régimen. Hablan de corrupción y autoritario de buquería. O sea, tiene nombre y apellido. Sí, tiene nombre y apellido. Y es correcto. Es lucha política. Es lucha política. Ellos buscan derribar al gobierno. Ellos tendrán en su cabeza una solución al tema de las encuestas. Hasta ahora, hasta ahora, la gente sigue respaldando al gobierno. Y la gente valora mucho, en este momento, la guerra contra las pandillas. Inobjetablemente, eso significa un descanso y un bienestar para la población. Ok, amigos. Miren, sobre esas marchas que dicen que van a hacer, los partidos políticos saben que ahora ya no tienen fuerza, que el pueblo salvadoreño les dio la espalda. Entonces, ellos van a buscar la forma de cómo unirse para querer aprovechar y poder derribar a este gobierno, poder derribar el sistema político actual que ahora se tiene en El Salvador. Pero no van a poder porque no son ellos los que mandan, no son ellos los que dirigen. Ellos nada más lo que hacen es una representación demostrándole a la gente de que como que si ellos tuvieran fuerza. Y en realidad no la tienen. Ellos solamente es el escándalo, el alboroto que hacen para que las personas en el exterior vean y digan o se imaginen que en El Salvador se vive un caos político, cuando en realidad no es así. La población ya decidió, la población respalda todo lo que ha hecho este gobierno, el presidente Bukele y su gabinete de gobierno. y les ha demostrado con hechos y no con palabras como lo venían haciendo estos partidos políticos anteriores. Así que ahí les dejo el video. Por favor, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Y por supuesto, los vamos a ver más adelante. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!